¿Qué son las Afores? 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 Bueno, la palabra me lo dice, la función de la Afore es administrar, es administrar todas estas aportaciones que son recabadas por los trabajadores y que le va a servir para su retiro. Pero no solo eso, no te administra, sino que va a invertir ese dinero para que tú puedas generar, aquí va la clave, generar durante el tiempo que tú estés trabajando y con la diferente Afores. Y recuerden que hay un top en el cual existen las Afores dependiendo tus edades, dependiendo las compañías que se dediquen a administrarlo, invertirlo. Y no solo eso, sino como te mencionaba, generar el mayor rendimiento que tú puedas obtener cuando vayas a retirarte. Así es que estos son los Afores, te acabo de dar un poquito de historia, lo cual es muy importante. Es importante que cuando vayas a estar haciendo algún trámite, cuando estás trabajando, te des cuenta, te cerciores, que en efecto lleguen tus estados de cuenta de cuánto es lo que tienes reunido al momento para tu retiro. ¿Cómo funciona? Anteriormente ya hemos traído a través de otras plataformas del podcast, si estás en este canal de YouTube, también te va a aparecer que puedes hacer aportaciones no solamente de las que ya te retienen, sino voluntarias para que puedas tener un mejor retiro. O bien, que puedas cerciorarte a través de este top de Afores, cuánto estaría brindando el mayor rendimiento y que puedas tener la mayor, la mayor inversión cuando tú te retires. Ojo, punto muy importante, puedes ir cambiando de Afores sin ningún problema, pero debes de saber en este momento que si tú estás pensando hacer una compra de una propiedad, a través de tu crédito Infonavit, stop. De momento no lo hagas, porque te va a afectar, como se hace este movimiento de recursos en el cual intervienen muchísimos factores, queda totalmente en stop. Si tú estás en un trámite, como te acabo de mencionar, no hagas ningún tipo de cambio de Afores porque te va a afectar en tu trámite. Te espera o espera un determinado tiempo que termines tu trámite para ahora sí poder cambiarte a la Afore que sea de tu elección, que te genere mayor inversión. Y bueno, este es el video de Afores. Espero pueda servirte y estaremos dando más información.